Las peonías están en temporada y su auge es mayo y junio, principios de junio todavía muy bien, ya para finales de junio pues ya están más escasas, de hecho yo batallé para conseguir estas flores, pero todo el año puedes conseguir o casi todo el año puedes conseguir porque en alguna parte del mundo hay alguien que las está cultivando y a precios pues bastante elevados, ¿verdad? En Estados Unidos tienes más acceso a conseguir muchas flores de todas partes del mundo, en México no, es bien difícil, de donde más tenemos acceso es de traer flores de Holanda, pero no de todas partes del mundo.